Hola familia Candela, les quiero presentar el día de hoy a Davis Urrego, este personaje fue el ganador de la tercera temporada del programa Yo Me Llamo, invitando por supuesto a Vicente Fernández. Davis, bienvenido a Candela Estéreo. Clarita, muchísimas gracias, gracias a Candela por invitarme. ¿Qué ha sido lo más difícil de imitar a este gran personaje, el Vicente Fernández, desde México obviamente y yo diría que el más grande y el más representativo de la música ranchera, no? Sí, claro, lógico, ese es el, como lo he dicho yo siempre, el papá de los cantantes. Imitar a Vicente para mí es lo que estoy viviendo ahora, es presentación tras presentación y saber que Vicente maneja tantas capacidades de cantar que ahora lo estoy viviendo a carne propia, pero para mí imitar a Vicente es lo más difícil, es ser esa persona humilde que siempre le ha mostrado y el cariño que la gente le tiene. Orale, ¿nos vamos para Guadalajara a visitar al chante? Pues claro que sí, nos vamos para Guadalajara a visitar a Vicente Fernández, vamos a ver si me atiende. Yo creo que sí, claro que sí, ojalá puedan cantar alguna vez una canción a dúo. Juntitos, cuando podamos cantar una cancioncita a los dos y para mí sería un placer, no lo he dicho yo, yo quedo listo. Vicente o Davis, ¿cómo te decimos? Pues como quiera, pues mucha gente me dice Vicente, pero ya ahora como estamos lanzando el primer tramo discográfico, queremos que me conozca como Davis. Bueno pues Davis, Vicente, nuestro chente colombiano, muchísimas gracias por visitarnos a Estudios de Candela Estéreo y como siempre, bienvenido. Carito, mil gracias por estar en la invitación a Candela Estéreo, mil gracias.